¡Gloria a la mente ante mí! Perdónanos, Señor, porque somos desobedientes a tu palabra. No queremos ir a escuchar, Señor, tu vivienda ahora. Ahí está la salida, Señor Jesús, que hoy vamos a vivir en la Palabra. Él nos va a escuchar, Señor Jesús, pero te pedimos en este momento el perdón de cada uno de nosotros y por todos los que no han podido venir, Señor Jesús, perdónanos. Perdónanos a cada uno de nosotros y por todos los que no han podido venir, Señor. Perdón a tu pueblo, Señor. Perdón a tu pueblo, perdónale, Señor. Perdón, Señor, por nuestras obediencias que tenemos, Señor. Señor, que no queremos escuchar tu vida en la Palabra, Señor. Y con una sola mirada uno está pecando, Señor. Tal vez al mirar de otra persona uno está pecando, Señor. Perdónanos, Señor Jesús, a cada uno de nosotros, Señor, porque somos débiles, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, también. Ayúdanos, Señor, también. Y perdónanos, Señor Jesús, también. Porque hoy no sabíamos, sabíamos perdonar al hermano. Por este momento te pedimos perdón. Por cada persona, Señor Jesús, que quieras, que quieras, que quieras tus mejores. Por alguna persona, por el vecino, Señor. Pedirle perdón, perdónanos, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por cada enfermo. Tú sabes quién son los enfermos que están enfermos, Señor. Para que tú les escuches tu oración, Señor. Perdónanos, Señor Jesús. Por cada niño, Señor, porque también ellos pecan. Por la mirada, cada niños pecan. Perdónanos, Señor Jesús. Perdóname también a mí, Señor. Cuando soy una mujer pecadora, en que ya uno que es tu belleza. Perdóname, Señor. 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 Eternamente enojado, eres eternamente enojado, perdona mi Señor. Ahí donde está, dígale, perdona mi Señor. Por haberte dejado ya con el milagro entre tus manos. Y puse la mirada en otro lado, no sabiendo que era un punto ciego. No tenga miedo de decirle al Señor Jesús hoy esta tarde, que lo invita a su corazón. Levanten sus manos. Vamos a pedir al Espíritu Santo. Trate de concentrarse, cierre sus ojos. Si entiendes algo en esta oración, escalo frío, una cosa como electricidad en tu cuerpo. Quizás tus ojos brotan lágrimas. No es porque seas corto de espíritu, sino porque el Espíritu Santo de Dios te toca. A través de lo más sensible que no te puedes imaginar. Hay una unción aquí, cayendo sobre mi sangre, cambiando mi ser. Yo siento que mi alma. Se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. En medio de la tormenta, puedes tener paz en la tormenta. En medio de la tormenta, puedes tener paz en la tormenta. Aún con tu mundo, en medio de la tormenta, puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces, yo me siento igual que tú. En medio de la tormenta, puedes tener paz en la tormenta, puedes tener paz en la tormenta. En medio de la tormenta, puedes tener paz en la tormenta. En medio de la tormenta, puedes tener paz en la tormenta, puedes tener paz en la tormenta. Muchas gracias.